Los presupuestos más sociales de la historia siguen adelante. El Congreso de los Diputados rechazó las enmiendas a la totalidad con los votos del Grupo Socialista, PNV, Chun Taragonesista, el exdiputado del PP, Joaquín Calomarde, y el parlamentario de Nueva Canaria, Román Rodríguez. El vicepresidente segundo calificó de coherentes los presupuestos para 2008 y aseguró que las cuentas públicas mantienen la política presupuestaria de los años anteriores. Y lo que hemos pretendido es tener un presupuesto que nos dé una razonable tranquilidad en el contexto político en el que actualmente nos encontramos, que nos permita satisfacer al máximo nuestras ambiciones. Solves acusó a Mariano Rajoy de tener una visión apocalíptica de la economía española. En su intervención denunció que no se han cumplido ni uno solo de los vaticinios hechos por el líder del PP en esta materia. Rajoy, por su parte, tachó los presupuestos de electoralistas. Para el dirigente popular, el gobierno ha tirado de la chequera para ocultar su fracaso político durante la legislatura. Si los presupuestos que el gobierno ha enviado a la Cámara hubiera que definirlos con una sola palabra, sería esta, electoralistas. Yo miro al banco en el que está usted sentado y la verdad es que aceptar de ustedes lecciones de propaganda tocas. Frente a los agoreros que hablan de crisis, Solves explicó que la previsión de crecimiento del 3,3% para el próximo año sigue siendo razonable y posible.